Se sigue celebrando con toda la herida, el cumpleaños de Martita, y ahora... Peladito, ya se viene, ya se viene Peladito Tranquilo, hermano Atrás quedaron los días, nuestros sueños y fantasías A vuestro final recuerdo, a lo nuestro le llego el completo ¿Para qué seguir viniendo, si ya no existíamos? ¿Para qué seguir viniendo, si todo ya terminó? Espérame, no hay razón Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice de mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Espérame, no hay razón Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice de mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Atrás quedaron los días, nuestros sueños y fantasías Toma y despedidos y fantasías Toma y despedida, recuerdo, a lo nuestro leo el momento ¿Para qué seguir viniendo, si ya no existía amor? ¿Para qué seguir viniendo, si todo ya terminó? Perdóname, tú, escúchame, escucha por favor No quiero que agonice de mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Perdóname, tú, escúchame No quiero que agonice de mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Perdóname, tú, escúchame Escúchame, tú, escúchame No quiero que agonice de mi sufrir Perdóname, tú, escúchame Escúchame, tú, escúchame ¡Cumpleaños! Oh mi amor, acércate Que te necesito Oh mi amor, acércate Que estoy solido Escúchame, no, que te hablo de amor Y me siento cariño No te besaré, por primera vez Segura que me siento tío Oye amor, acércate Que te necesito Oye amor, acércate Que estoy solido Escúchame, no, que te hablo de amor No te besaré, por primera vez Segura que me siento tío Oh mi amor, acércate Oh mi amor, acércate No te besaré, por primera vez 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 No le besaré, por primera vez ¡Oh si parem que te受aré, por primera vez ¡Oh si parem que te sensitivity! César del 9 y medio La gente del 5 y medio Hace tiempo Hace tiempo que te quito decir ¡Fuerza! 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 Hace tiempo que te quito Hace tiempo que te llevo en mi corazón ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!